Hoy te mostraré cómo hacer que Alesa te responda de manera resumida. Por ejemplo, a veces decimos, Alesa, apaga las lámparas. Y Alesa viene y dice, apagando las lámparas. Y comienza a mencionar un sinnúmero de cosas. Entonces le preguntamos, ¿qué clima es hoy? Ok, el clima hoy en tal lugar es tal y tal. Entonces, habla mucho. Entonces, ¿cómo ponemos que Alesa hable menos? Que diga de manera resumida las cosas. Por ejemplo, apaga las lámparas, emita solamente un sonido. Sin necesidad de estar diciendo lo que va a hacer. Entonces, vamos a darle donde dice More. Vamos a darle donde dice Configuración. Luego que le damos a Configuración, vamos hacia abajo. Donde dice la voz que responde. Y esta parte posiblemente la tengan así. Que dice Briefly Mouth. Entonces, si tienen eso así, Alesa va a responder muy, pero muy, pero muy largo. Entonces, cuando le dan, simplemente Alesa responderá de manera corta. Y ya en esa forma, ustedes cuando digan apagar las lámparas o apagar las luces, Alesa no dirá. Apagando las luces y dirá el nombre de las luces que ustedes tengan. Imaginemos que tenga las luces, el nombre de la habitación. Apagando las luces de la habitación. Y ustedes no quieren que diga eso. Entonces, de esta manera, Alesa simplemente va a hacer un sonido, emite un sonido y apaga la luz. Es cuanto a este video. Espero que este video le haya ayudado. Cualquier dudas o comentario debajo del video.